Hola, soy Gabe Hash. En internet y las redes sociales anda circulando el video de un supuesto auto fantasma. En el video podemos ver como el auto se mueve solo e incluso podemos ver una extraña criatura en la parte de atrás. Pero antes de contarles más sobre esta historia, veamos el video. Gracias por ver 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 el video. Así como ustedes, yo también estoy en busca de algo paranormal y créanme que cuando esto suceda, seremos los primeros en mostrárselo. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos.